Buenas tardes Junior Bueno el día de hoy vamos a hacer las recetas de unos chilaquiles Vamos a hacer unos chilaquiles rojos Chilaquiles verdes A los chilaquiles rojos les vamos a poner carne asada Ya la tengo amarnada Y a los chilaquiles verdes Le vamos a poner pollo asado Y Aquí tengo para hacer la salsa Tomate, cebolla Unos chiles de árbol Y unos chiles de guajillo Para la salsa de tomatillo Tomatillo Unos chiles serranos Y cebolla Y unos tres dientitos de ajo A cada salsa Entonces lo que voy a hacer Voy a A picar la salsa Aquí la voy a cocer No la voy a cocer en agua Si, la voy a hacer Tener a tomate Tomatillo Para que Para sacarle todos Todos los jugos A tomate Y a tomatillo Ok Vamos a sarteñarlos Y vamos a poner Un poquito aceite Y este ya Aquí Aquí ya cuando este Bien sarteñado Le ponemos un poquito agua Los molemos Y lo vamos a A hacer los chilaquiles Terminando aquí las asas Voy a ponerme a asar La carne asada Y el pollo Y mira Aquí tengo Los chips estos Son tostadas Tortillas Las corte en cuadritos Esto es para Los voy a sartenar ahí mismo Y estos chips Como para la tortilla sub Que hice Esto lo voy a poner arriba Para que tengan un color muy bonito Entonces vamos a empezar a A calentar esto Voy a picar esto Para ponerlo A trabajar Entonces empezamos con la cebolla Con la cebolla No muy finita Porque vamos a ponerle tomate Entonces le pongo 3 dientes de ajo Así No mucho ajo Este poquito ajo Es muy poquito Para Para toda Toda la salsa Que Esto no sabe a ajo Nada mas te da Un sabor muy bueno Fijate como se hacen Estas salsas Estas salsas son fáciles para hacer Los chilaquiles Vas a ver que bueno chilaquiles Vamos a A cenar Para festejar Por el 5 de mayo Mañana toca celebrar el 5 de mayo Entonces De ahora vamos a Compañan André Me sorprende André ahora No, no Mañana Ok Y luego Esto es para Entonces Aquí lo ponemos todo junto Fíjate Y luego Esto lo vamos a Sartenear Ahí Todo lo mas que se calienta un poquito El aceite Ahí se lo voy a echar Aquí Acá va a estar frío Alcanza a aplicar el tomatillo El mismo proceso Para esto Para esto Si Un dientes de ajo Su cebolla Su cebolla Si Para hacer estas salsas Lo voy a A hervir Porque Las salsas Se pueden hervir El agua Se pueden hervir Con su agua Se levanta Y se muera Yo lo que quiero Es sacar todos los sabores Lo que es el tomatillo A los chiles Eso Para que queden sabrosas Para queden sabrosas Para queden sabrosas Lo pongo aquí Para podernos Picarlo Más fácil Y más rápido Me llamo esto aquí Uy Están cosas así chiles Si Ya Me da dolor Ya se me va a quitar Mira Con todo esto Mira Y luego al final se va a moler todo y ya le listeas lo que es la tortilla Así me dio poquito Es que si No, no, no si fue confinado esto esto se va a estar engolado y aquí mismo vamos a poner la sal sal al gusto ya cuando se muele se pone y va a ver como que ya se fue pero que ya saben que la huella no fuera esta huella rápida esto a comprar mas de las esta fácil para cocinarse hay a mis hermanas que le sacan unas mas me las regalan por favor de estas miren ok mira este ya casi esta le voy a poner los chiles lo que quiero es quebrarlo un poquito romperlo y no pasa nada que tenga semillitas recuerda que tenemos una una licuadora que muele hasta piedras las semillitas las me la parece veis aqui si esta cocinado con su puro jugo veis que no le hemos puesto agua eso es lo que quiero para que las salsas me queden espesas un ratito me los dejo mira como ves mira el tomate ya ya solto todos sus jugos ya esta bien cocinado ahora le vamos a poner agua le vamos a poner agua para que no nos quede tan que nos quede espesita la salsa para poder bañar a los a las tortillitas hago lo mismo a las tortillas ahora quedan estos ya lo voy a dejar nada mas que hierva de una hervida los saco para que se enfríe y empezamos a asar el pollo y la carne ok ok como ves ya agarro el libro parejo ya esta ya esta cocinado esta ahora los voy a sacar pero sin quemarme verdad la pongo aqui vamos a acuerdate vamos a asar la carne y el pollo ok y mientras se nos enfría un poquito para poderlas moler vamos a asar la carne esta esta muy buena este le ponemos cocer de una vez quiero que tengamos mas carne o pollo es igual es igual vamos a dejar que se caliente un poquito y luego ya le avienta voy a sacar como ves este ya esta bien caliente le puse un poquito aceite para que no se nos pegue la carne a la hora de echarla si ponemos esta esta bien caliente le puse un poquito aceite para que no se nos pegue ahi voy a usarle el pollo aqui estan las pollo de pollo aqui como estan mira mis pepitos de pollo estas vas a la pierna compras unas lechugas y tu mismo las cortas bueno tambien la pierna hay esparcadas si lo quiero atallar si lo dejamos ahi voy a dar las manos para poner la carne y 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 es que esto así como esta es para toda la gente puede llegar y agarrar por eso no los hice individual la misma 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 Vamos con el queso, ya se cayó, sorry Lupe, ahora nos vamos con la calma. Vamos con la calma, vamos con la calma. La dejamos para la gente que le gusta la calma, crema, crema, ya ponemos sol, queso. Vamos con el aguacate y la cebolla, vamos con las salsas. Vamos con la calma, vamos con el pollo. Vamos con la calma y la salsa roja. Vamos con la calma. Como veis esta fácil de hacer estos chilequines. Aquí tenemos para varias personas. Ya nada más pueden combinar con frijoles y arroz. Es todo por el día de hoy, espero les guste. Los veo para la próxima. Vamos con la calma. Vamos con la calma.